Hola que tal, les habla de GH Productions y bienvenidos a un nuevo video Hola a todos, como están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro espectacular y el día de hoy desde Orlando, Florida, vengo a traerles un nuevo video, un video experimental y pues el día de hoy les vengo a traer, para no ser larga la historia, les vengo a traer un video en el cual voy a poner a prueba si realmente existen tales descuentos por el hecho de que estamos en este estado donde muchísima gente viene acá al estado de Florida con la intención de ir con muchas compras, hacer mucho shopping se podría decir y pues en estas épocas navideñas vamos a ver si podemos encontrar dichos descuentos y ver si vale la pena venir hasta este lugar a hacer dichas compras, como todos ustedes sabrán yo vivo en Virginia, en Washington DC, entonces ya más o menos yo tengo una idea de ciertos productos y más o menos cuáles son sus precios, entonces el día de hoy voy a investigar qué es lo que les vuelve loca a la gente por comprar acá en el estado de Florida así que sin más preámbulo, comencemos para poner a prueba este experimento nos dirigimos inmediatamente a los moles, también denominados outlets alrededor de la zona podemos encontrar los dos más reconocidos outlets, también llamados premium outlets uno localizado en el International Drive y el otro en Buying Line localizado acá cerca de los parques de Disney, en pleno centro de Kissimmee, Orlando, Florida para poner a prueba este experimento nos adentramos a diferentes tiendas y pues esto es lo que obtuvimos finalmente acabo de preguntar, estamos en Aldo, por supuesto en la tienda mucha gente lo conoce, la verdad este tipo de zapatos me encantan y creo que he encontrado una buena promoción y de verdad creo que voy a terminar haciendo shopping acá entonces este zapato lo encontré en $36.98, precio regular $75, así que primera tienda y pues ya estamos haciendo buenos deals, así que vamos a continuar bueno, como hace una parada estamos acá en Converse, quien no tuvo un Converse bueno, yo prácticamente me encuentro acá y pues acá podemos ver algo diferente la verdad, los precios no están tan mal, están prácticamente accesibles están, se ponían $50 dólares, pero acá comparado a Aldo acá lo que hacen es compra uno y lleva el otro a mitad de precio entonces prácticamente si estamos hablando de $54 dólares estaríamos pagando el segundo par en $25 dólares el cual la verdad te obligan a comprar un segundo par y este tipo de deals ya los había visto en otros stores así que creo que acá no voy a terminar comprando nada así que vamos a ir al siguiente store bueno, algo que quiero destacar especialmente acá es algo que he notado supremamente diferente comparado a Virginia o a DC, es que la gente acá es supremamente atenta prácticamente entré a tres tiendas y en las tres me regalaron cupones o sea, instantáneos, cosa que esto yo no he visto en Virginia te regalan cupones para uso inmediato por ejemplo, esta es de Aeropostal que me regalaron fue de $5 dólares y también me regalaron en Converse como les había explicado el tema de los descuentos y también algo que me está sorprendiendo es el masivo número de gente que está comprando o sea, la verdad no sé si sea porque es Christmas o es Navidad se acerca a estas fiestas o simplemente acá es el número de gente que he visto es la verdad supremamente bastante entonces, estoy muy impresionado por esto o lo que acabo de ver entonces vamos a seguir viendo si podemos encontrar más descuentos acompáñame a continuar esta travesía conmigo y estamos acá en mi tienda favorita por cierto target y si la razón por la que estoy acá es porque también ya que estamos hablando de descuentos y pues quería incluir algo supremamente rápido es el tema de los souvenirs o los recuerdos de disney mucha gente creo que ya sabe pero pues no está de más para la gente que en particular me ve a mí entonces es muy recomendable que vengan a este tipo de tiendas target walmart hicimos muchísimo más económico que comprando en mero disney o sea dentro de los parques así que creo que sería muy conveniente para todos ustedes quieren ahorrar algo de vídeo algo de money money perdiendo mucho dinero así que vamos a ver qué podemos encontrar en esta tienda de target y pues nada acompáñenme algo que también quería comentarles es que acá los productos son este productos oficiales de lo que es la línea disney entonces creo que ya no sacamos la lotería porque estos productos realmente están de muy muy buena calidad la verdad no me fijé este detalle en walmart pero acá en target 100% calidad disney así que no sacamos la lotería porque los precios realmente están muy accesibles y así concluimos nuestras compras nuestros recuerdos compras creo que ya todo todo hemos comprado creo ya estamos completo de recuerdos así que nada en este momento nos vamos a teletransportar a otro momento unas horas antes unas horas antes no de hecho no varias horas antes porque porque pues viendo este vídeo van a entender pero pues nada así que volveremos al pasado porque efectivamente el día de ayer visitamos lo que es el mall el cual este grabé los descuentos por esa misma razón tendremos que regresar al pasado para hablar de ese tema así que vámonos son muchos de ustedes habrán visto que este zapato yo me lo compré hace un par de de meses atrás junto cuando hice el vídeo de halloween y pues en efecto este estaba costando casi como acá indica el precio de 80 dólares más taxes estamos hablando de casi 86 90 para allá pongan de 90 dólares y pues resulta que ahora este preciso modelo acá en la tienda de adidas oficial obviamente está a un precio de 50 por ciento they truly are yeah they are both of them oh nice that's sweet you know what i mean it's a better it's a good deal i'd rather i'd tell you the right price instead of all right thank you sir you're welcome so como pudieron ver está en descuento y pues obviamente me lo voy a llevar en negro 40 dólares 40 buen día y terminamos lo que son las compras y pues yo creo que fue todo un éxito porque como les había comentado este el tipo de compra que uno acá realiza que la experiencia de tu literal es totalmente diferente es cierto que no totalmente diferente a si la verdad muchísimas promociones el trato que te da la misma gente de las tiendas quieren trabajar contigo los precios exacto como quien dice no se puede regatear el tema de los precios y pues felices porque nos vamos con zapatillas y como les había dicho anteriormente fueron zapatillas que regularmente allá en virginia las compras porque si en efecto hay mucho descuento así que nada espero que les haya gustado este vídeo si es así dejen su super like no puedo porque está muy pesado mi mi bolsita si es así dejen su super like no olviden suscribirse y lo más importante activar la campanita de notificaciones porque voy a estar subiendo vídeos yo creo que más seguido de lo normal porque obvio estamos acá en orlando y pues va a haber mucho contenido así que nada sin más que decir bye 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 y